La Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde de Valledupar, Melo Castro González, y a la jefe de gestión social, Karen Estrada Vanegas, suspender el proceso de licitación pública que tiene como objeto contratar los servicios básicos para la asistencia y atención integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad al advertir presuntas irregularidades en la elaboración de los pliegos de condiciones y de requisitos. Ante las denuncias recibidas por la Aveduría Ciudadana acerca de las presuntas irregularidades en el contenido y comunicación del pliego de condiciones para dicha causa y la posible afectación al interés y patrimonio público, la Provincial Valledupar inició acciones preventivas para esclarecer las acusaciones y tomar las medidas que se consideren necesarias. Asimismo, el Ministerio Público conoció que pidieron modificar los requisitos para ocupar el cargo de director general del Programa de Alimentación para Adultos Mayores en el municipio, ya que existen restricciones en áreas de conocimiento y experiencia profesional, situación que posiblemente beneficiaría específicamente a uno de los participantes. De esta manera, la Procuradora Provincial de Valledupar solicitó a las autoridades locales que se estudie la posibilidad de suspender el proceso de licitación pública por el periodo que la Administración estime necesario, con la finalidad de evaluar las circunstancias que puedan afectar el interés público, el patrimonio público o el ordenamiento jurídico. El organismo de control ejerció vigilancia a las funciones de los servidores públicos encargados de este proceso contractual en virtud de los principios de publicidad, transparencia y contratación estatal, a fin de que se garantice el acceso igualitario a todos los interesados. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.